Vamos a ver Venga, tenéis un número del 1 al 71 Venga El 60 Vale, vale, pero bueno, para jugar un poquito Luego ponéis a hacerle ustedes A voleo A todo por orden, dice 60 2 cloro Butanoato De etilo Butanoato de etilo Butano El oato ese que era De ojo Y después era el etilo ¿Qué era el butanoato? Un ardehido, un ardehido, no Los ardehidos son alquillas No Que es un este ¿Seguro? ¿Seguro? Es un este Entonces sería Butanoato Espérate que la estoy leando Butanoato Dos cloros Uno y dos Dos cloros Butanoato de etilo Y eso es lo que hay Y lo relleno Wow, wow, wow que difícil Wow, venga otro Un número del 1 al 71 El 50 Ácido 2 Butanoico A ver El ácido oico Es un ácido carbosílico Que es Lo que sea Con uno H aquí Butanoico Uno, dos, tres, cuatro Y el dos Es el en Uno y dos Aquí Se hace tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Que difícil Wow, wow Me estoy muriendo A ver, tipe A ver, tipe Lo taza Y ya no Se pierde tiempo Pasando el tipe Dame el tipe Toma el tipe Te tiro el tipe Pierdo el tipe Pierdo el tiempo Y Dori No, dame el tipe Que se lo voy a tirar Porque como no estudia Pues Vamos a perder tiempo Que no va con él Pero da igual Dori a lo suyo Venga Dime otro número 23 N N Que eso es lo que me ha preguntado antes Dimetilmetanamida Uh Compran el tipe Para anifarlo Y así está Hombre Es que Los efectos Tú Tú lo ves Los efectos Que produce En una persona En la ingestión La La Absorción de tipe Por vía Inhalación de tipe Por vía nasal Y ¿Eh? Vía respiratoria Y Y tú ves los efectos Y los compara con él Y dice Es que Otra cosa no Pues Claro Eso Hay niños ¿Dónde era en Brasil? ¿O dónde? Yo vi un reportaje No sé en Brasil No sé qué payera Que los niños Como no tenían otra cosa que hacer Viven en la calle Y eso Sí Para comer Y eso Y donde hacían En el nif a pegamento Claro Y hablaban más lento Les costaba Ya porque Claro Te afecta Al final te afecta ¿Quién? En Marruecos En Marruecos También Que venía el niño De Marruecos Los niños que vienen aquí También le da por Los tienen que quitar Es como una droga Yo aquí he visto De gente nifando pizas Pero eso es de broma Y pica pica Eso es de broma La gente comiendo pizas Va a ponerse mal Desde antes del examen Pero está comiendo pegamento Qué asco La gente está patadita Si tú te quieres poner malo Yo te ayudo Tú no te preocupes Yo hago todo lo posible Venga Dimetilmetanamida Metano es una nada más Qué feo esto ¿No? Y ahora aquí En los dos que cuercan Le pongo dos metil Qué fea esta fórmula Oj, oj Oj, oj No me gusta nada Pero bueno Es lo que hay Es así, ¿no? Vale ¿Y todo rejuntado Cómo sería? Porque es que Solo con el examen No viene así Espérate No, esta rejuntada Yo no la he visto nunca Yo pondría esto Pero es que Toda rejuntada No Esto Esto se puede parecer Que es Que es Casi 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 Una niña Una niña de la línea Choni Casi Casi No Ah, verdad que está Pero eso niña No niña Qué La que lia Siempre te vas a equivocar Pero muy buena gente a la línea En una mida Tú tienes que poner Claro, tú tienes que poner Claro, es que si pones esto Pero es que va el CH y el O No Es que no Está resumida A mí a mí no No sería un CO No sería un NH Esto Antes no hemos confundido Pensando que era un acetone Pues tú Si lo quieres poner Todo seguido De alguna manera Tienes que decir Que el hidrógeno Va con el carbono Luego va el oxígeno Y luego si quieres Esto Pero es que Está especialmente Fastidial Para eso Otro Número Venga, otro número ¿Eh? Bien, bien 37 Si está cansado Es que está haciendo algo Fenilpropilete Mira, ahora África Cuando te puedes poner A hacer lo de matemáticas Yo me pondría Con el tema 1, 2 y 3 A hacer ejercicio Pero no la autoevaluación Empezamos otra vez Lo mismo de ayer Vamos a ver ¿Ustedes tenéis algún problema? O sea, sois cortitos Porque se os ha dicho Todos los días Que no se puede hablar Que no se vuelve uno No, no Tú no has hecho nada Pero estabas hablando ¿Con quién? Sí, con él Con él Que él se ha vuelto Y te ha sonreído, ¿vale? Pero de verdad Que no habéis pensado Ni en un psicólogo Que os lo cure Mira, que ellos Me dicen una cosa Y no me entero Y lo tienen que repetir Siete veces A lo mejor que tenéis Un problema de memoria ¿No? A lo mejor que Es verdad que Cogeis el tipe ¿De verdad que no tenéis Ningún problema? Problemas tenéis Sí, sí, sí Tienes problemas Lo que pasa es que ¿De qué? De que no te enteras Cuando te dicen una cosa Que tienes que estar callado Es una orden simple Mi perra Ven Viene Le he hecho la comida Va a comer Tiene sed Va a beber Ven Coge la pelota Entiende órdenes simples Mi perra Tú no Un problema tenéis que tener Mi perra es más inteligente Y libros lees Lo mismo que ustedes Ninguno Lo mismo O sea que Para mí Entre una perra y ustedes Pero elija mi perra Como ser inteligente Porque por lo menos No molesta Y no hay que gastarse Tanto dinero en ella Y eso Que es alérgica Y tiene la ismanía Pues sale más barata Que un niño tonto Fuiste tú Venga Fenil Y esto es de que ha grabado Para que lo vea Que me digan La autoestima La autoestima La autoestima Si lo tienen todos los niños Lo tienen todos Y por eso están así de tontos Se lo da todos Y se vuelven tontos Fenilpropiléter Te estuve dando clase en Aprona Un año A un grupo de Aprona Y yo estaba en la plaza Las flores ¿Eh? ¿Se reía? ¿Se reía? ¿Se reía? ¿Se reía? Si Le daban abrazos Todos los días Ay No molestaban Se ponían a hacer su trabajo ¿Sabe lo que es Aprona? ¿No? Pues A ver si aprendéis Un poquito de educación Una educación Excelente Otro Me decía Forecan Tonto el que hace tontería Ácido glicólico ¿Cómo? Eso no tiene ni idea Dime el número El 52 ¿Cómo? 52 Ah, vale Ah, vale Me quería pillar Ácido 2 Hidroxi Uyú ¿Dónde va? Hidroxi Etanoico Acidoico Es Pero si solo es etanoico Para que se pone el 2 Si el hidroxi Eso no puede ir Un siglo Sería esto Sería esto ¿No? Y el hidroxi Solo puede ir aquí Claro Tiene razón, ¿no? ¿Candela? ¿Para qué va a poner 2? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué número? Y ya empieza a contar por aquí Uno y dos Venga, uno que tiene números Voy a hacer uno que tiene muchos números ¿Vale? ¿Borro? 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 El 19 El 19, venga 8 metil 5 vinil 5 vinil ¿El vinil qué era? Con un doble enlace ¿Qué dice? Sí ¿Qué dice? El que no El dileno Un radicato A ver vinil ¿Vinil lo que es? ¡Vinil! Venga, ¿cómo es el vinil? ¿Vinil o el corte inglés? Grupo vinilo CH2 El doble enlace CH2 Vale Pues venga DECA Vamos a ver, Candela ¿Por dónde empieza a contar? Por aquí, ¿vale? 8 metil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 vinil 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cómo es el vinil? Algo así, ¿no? Sí 1, 6 Decadien El 1, 6 Se refiere al doble enlace ¿Vale? Entonces hay un doble enlace En el 1 Aquí los enlaces Empieza a contar Este es el 1 Este es el enlace 1 Hay 9 enlaces Enlace 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y enlace 6 Y en el 3 Y en el 9 Triple 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Ya está ¿Dónde? 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 Aquí te equivocas Ya todo el mundo ¡Uy! ¡Uy! Te equivocas ¡Hala! ¡Ajui! Me formulo un poquito Y voy a explicar Esta gente ¡Hala!